It's Vicky Nuevo día de batalla Contra el tiempo y la distancia Hoy quiero contarle al mundo Que me ama Eso que algunos llaman casualidad Yo prefiero llamar tu destino Lanzo una moneda al aire, cara o cruz Beso, atrevimiento, verdad, eliges tú Con solo una mirada comprendí que me querías Que ese juego de niños no fue una tontería Y pienso en ti Y en todas las maneras de hacerme feliz Que hacen que me desnude solo frente a ti Mi vida sin tu amor sería absurdo Vivir en este mundo No dejo de pensar en ti Y en todas las maneras de hacerme sentir La dueña de tus besos y tu corazón Lo nuestro es más grande que el universo Y brilla tan intenso Aunque el cielo se cubra a ti Hoy como loca a buscarte Sin un billete de vuelta Y es que hay veces en la vida Aunque el amor nos pone a prueba Por ti daría la vida Y hasta el aire que respiro Han pasado diez inviernos Y sigues siendo de abrigo Y pienso en ti Y en todas las maneras de hacerme feliz Que hacen que me desnude solo frente a ti Mi vida sin tu amor sería absurdo Vivir en este mundo No dejo de pensar en ti Y en todas las maneras de hacerme sentir La dueña de tus besos y tu corazón Lo nuestro es más grande que el universo Y brilla tan intenso Aunque el cielo se cubra gris Y pienso en ti Y en todas las maneras de hacerme feliz Que hacen que me desnude solo frente a ti Mi vida sin tu amor sería absurdo Vivir en este mundo No dejo de pensar en ti Y en todas las maneras de hacerme sentir La dueña de tus besos y tu corazón Lo nuestro es más grande que el universo Y brilla tan intenso Aunque el cielo se cubra gris Fui 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!